Y ya estamos, ahora sí, listo, y se vienen los tres de la memoria, aquí está, con su memoria, en el subcamenaje ¡Ahí se viene! ¡Ahí se viene bien! ¡Ahí se viene bien! ¡Muy buenas noches estamos! ¡Ahí se viene bien! 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 ¡Ahí se viene bien ¡Franquilo Martínez! 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 ¡Aquí va! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!